¡Somos Graffiti! Con México, Colombia, Venezuela Y me caen en esa batalla La ciudad está ventura, la ciudad está divina Pero con la cultura, Chile, con la Argentina Panamá, Cancel, Campo, Caetano, Piri, Rupina Uruguay o Paraguay, el Marocó, Costa Rica Bolívar bien que llegando Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A lo que está de los latinos Y se fue toda la cosa mía ¡Somos Graffiti! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!